Chequen nada más esta hermosura, wow. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y este que tenemos por acá es el Motorola Edge 50 Pro. Una de las propuestas más bonitas, más potentes, más completas de la marca y en esta ocasión te voy a contar sus puntos más importantes. Y bien, si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño. Vaya que es un teléfono muy compacto, muy delgadito y muy llamativo. Este tono especial blanco tiene una textura tipo mármol en la parte de atrás que va a hacer que llame bastante la atención y que se sienta muy muy bien en las manos. Además de que encontraremos una pantalla P-OLED de 6,7 pulgadas con una tasa de actualización a 144 Hz. Me atrevería a decir que es una de las mejores pantallas de este segmento. Tiene una ligera curvatura, por lo cual tiene una mejor ergonomía y tenemos un mejor aprovechamiento del frontal. Realmente es una muy buena pantalla que para contenido multimedia o de gaming te va a venir perfecto. Y bueno, no solamente va a ser bonito sino también muy potente. Encontraremos el procesador Snapdragon 7 Generación 3 con 12 GB de memoria RAM y 512 GB de memoria interna. Lo suficiente para correr cualquier aplicación y por supuesto cualquier juego con una experiencia más que digna. Realmente me sorprendió lo bien que se mueve en juegos como Call of Duty, Asphalt 9. De verdad que no vas a tener ningún problema y obviamente vas a poder correr mucho más títulos. Y esta configuración y settings que trae el equipo, de verdad que es algo nuevo de Motorola y es como una experiencia mucho más completa de lo que estábamos acostumbrados con la marca. Así que sin duda alguna, si quieres un teléfono de gaming, esta puede ser una interesante opción. Por el software, como saben, Motorola tiene lo último del último en actualizaciones. Android 14 con su ligera capa de personalización Hello UX, que es por parte de Motorola y que evidentemente será una de las experiencias más nativas que puedes tener de Android. Respecto a la batería, tendremos 4500 mAh a pesar de ser muy pequeñito, con carga rápida de 125W, carga inalámbrica de 50W y carga inalámbrica inversa de 10W. Pasemos ahora con mi apartado favorito, las cámaras, donde en este caso encontraremos una configuración muy interesante de cuatro lentes, donde su lente principal es de 50 megapíxeles con una apertura de 1.4. Segundo lente de 13 megapíxeles con una apertura 2.2 para el ultra gran angular o el modo macro de 120 grados. Su tercer lente será de 10 megapíxeles con una apertura 2.0 para el telefoto con sumo óptico de 3x y su último sensor 0.1 TOF para el autoenfoque. Su cámara frontal será de 50 megapíxeles con una apertura 1.9. Como pueden ver, tendremos una configuración muy completa, muy versátil. Tenemos todos los repertorios necesarios para hacer una cámara muy versátil, que se puede adaptar justamente a diferentes condiciones, tanto interiores como exteriores. El nivel de detalle me parece muy preciso, muy bueno. Eso sí, siento que sobresatura ligeramente las fotografías, pero no lo hace nada, nada mal. Realmente en este segmento y en este precio será de lo mejor que lo vas a... de lo que vas a poder encontrar y además de que tenemos grabación en 4K a 30 cuadros por segundo, cuenta con muy buen estabilizador. Eso sí, también el micrófono no me terminó de convencer. La prueba de grabación en 4K a 30 cuadros por segundo del Motorola Edge 50 Pro. Como pueden ver, el nivel de detalle es bastante bueno. Además de que podemos jugar con sus diferentes lentes, tenemos este gran angular que nos permite obviamente capturar mucha más información o este 1X que tenemos mucho más detalles y podemos hacer todavía hasta 2X o 3X. Vean nada más el nivel de detalle. No está nada mal, la verdad es que Motorola ha mejorado muchísimo sus cámaras y se nota. Realmente este equipo me gustó bastante, no solamente por sus lentes, cámaras y demás, sino que en materiales de construcción es más increíble. Es un teléfono muy bonito. Así que nada, vamos a ver qué tal se comportan estas cámaras. Venimos aquí a ponerlo a prueba y vamos a estar jugando un ratito con él. Tenemos por aquí es la Volvo XC40. Venimos a grabarla por si no sabían. Hacemos contenido también de coches, no solamente de tecnología. Así que dénse un vistazo a nuestras redes sociales que seguramente van a encontrar algo que les pueda interesar. Y bueno, por aquí tenemos unas florecitas que me parecen perfectas para probar sus aumentos hasta 3X. Para que se vean nada más el detalle. Wow, podemos acercarnos un poquito más. La verdad no está nada, nada mal esto. Tenemos por ahí unas mariposas o no sé, pero nada. La verdad es que está bien bonito aquí para grabar. Da un poquito de miedo, obviamente está en el bosque y obviamente tan solos, pero se disfruta. Hay mucha, mucha paz. Así que cuéntenme aquí abajo en los comentarios que les está apareciendo estas cámaras. Y por aquí también me parece que quería grabar esto por ahí. Pero podemos por aquí acercar esto para que vean los detalles. La cámara frontal me gustó bastante. Suaviza ligeramente, pero el nivel de detalle y cuando realiza todo el proceso de la imagen, lo hace muy muy bien, corrige varios puntos de luz y tiene muy buen HDR. Así que va a ser una muy muy buena opción. Y otro punto que no se me podía olvidar comentar es que tendremos certificación IP68. Lo cual quiere decir que lo vas a poder sumergir, vas a poder tomar fotos abajo del agua sin ningún tema. Es un punto y una certificación que ya era prácticamente necesaria en un teléfono de este calibre. Pero bueno, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones. Que es de nada más y nada menos que de $10,999 pesos mexicanos. Que sin duda alguna, por todas las características que tiene el diseño, su pantalla y rendimiento, es una de las mejores opciones del mercado por este rango de precio. Me sorprendió bastante y la verdad es que me siento muy contento, muy a gusto. Da gusto tener este teléfono por su pantalla, por lo delgadito que es y la textura que tiene en la parte de atrás. Además de que la funda o protector que tiene ya en la caja es muy discreto. Como pueden ver, se sigue aprovechando muy bien el diseño. Así que nada, la verdad es que vas a disfrutar muchísimo este teléfono. Cuéntame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas y si lo comprarías. Y pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias y bye.